Quiero alabarte sin parar, todos los días, tu presencia hacia el anhelo de mi vida. Señor yo te quiero alabar, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero darte siempre el primer lugar, yo quiero darte siempre el primer lugar. Quiero alabarte sin parar, todos los días, tu presencia hacia el anhelo de mi vida. Señor yo te quiero alabar, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero darte siempre el primer lugar, yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. Jueves Eucarístico y Sacerdotal, 3 de la tarde, Hora Milagrosa. Día especialísimo para la Arquidiócesis de Manizales, partida para la Ciudad de México a visitar la Guadalupana. Orando por todos los ministros sacerdotes, por el Papa Francisco, el Papa Emérito, el Papa Benedicto. Por nuestro Obispo y por todos los Obispos, acá postrados a tus pies, Señor. Señor, pronto estaremos tomando camino hacia ese hermoso país que muchos de los que, seguramente, algunos de los que vamos, es por primera vez que visitaremos México. Poniendo el vuelo, los pilotos, el personal de apoyo. Poniendo el viento, el aire, el cielo en tus manos para que con tu preciosa sangre a esta hora nos cubras, nos lleves, nos protejas con el manto también poderoso de nuestra Madre, la Virgen María. Aquí estamos, Señor, como siempre, dándote gracias y comenzando desde hoy ese clamor por la Ciudad de México, por todo el país, por todas las necesidades de las personas que están conectadas, pero también de todos los televidentes que se conectan a la Hora Milagrosa desde este país. Como siempre, hemos venido en humildad, venimos, como lo decíamos en la canción, a alabarte, a bendecirte, a decirte que tú eres el Rey, el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestros corazones, el Rey de nuestras familias. Queremos que tú conquistes esos lugares de nuestro corazón y de nuestra vida que todavía no hemos permitido, en el que tú reines, en el que tú seas Dios y Señor de todas las cosas. Gracias, Jesús, por tu bondad. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias por regalarnos este espacio de la Hora Milagrosa. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar, el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Vemita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, en un jueves como hoy, en el primer jueves santo de la historia, tú te hiciste cuerpo. Tú te hiciste sacrificio por nosotros. Tú te hiciste sangre derramada por la salvación del mundo. Cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Permite que esta Eucaristía, en que oramos por todas las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, contemplativas, conventuales, y también las vocaciones laicales, traigan el despertar vocacional en muchos jóvenes, en muchas personas, hombres y mujeres que quieran seguirte a través de la vida consagrada. Amén. 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 La Dios de la verdad Vamos contando al Señor Él es nuestra alegría Vamos contando al Señor Él es nuestra alegría En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezca siempre con todos ustedes Como se los dije más tarde, un poco más tarde abordaremos un vuelo para México Ha sido un sueño, ha sido una bendición Y Dios que es fiel nos ha dado la oportunidad para visitar y conocer Y llevarle las intenciones de Colombia, de este canal Del trabajo que hemos hecho por más de tres años Y ponerlo en el corazón de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe Ustedes se imaginan la emoción que experimentamos Y creo que esta será la puerta de entrada también para visitar a otros países Para visitar otras ciudades Que a través del canal nos han abierto las puertas para que la evangelización de esta iglesia particular Nos encomendamos a sus oraciones Y nos encomendamos también para que todo aquello que vamos a realizar en esta visita a Ciudad de México Sea para la mayor honra y gloria de Dios Es mi compromiso y mi deber darle gracias también al Señor Por el Monseñor José Miguel que ha tenido el amor, la deferencia de apoyar este proyecto De bendecirlo y de permitir que nosotros podamos con todo el equipo de comunicaciones Estar, visitar y también producir algún contenido que ustedes seguramente van a conocer Y nos van y lo van a ver Tenemos algunas peticiones Vamos a ofrecer la Eucaristía orando por las siguientes intenciones Eterno descanso de Máximo Antonio Campos Jaramillo en el día de su cumpleaños Por el eterno descanso de María Rosa Angulo, intención de la familia Angulo Por el eterno descanso de William Peña, Rafael Coronel Enriqueta Castro, Juan Coronel María Zacoto, Gregorio Castro, Asunción Cabrera Juan Rojas de la comunidad, yo soy de Nueva York Por la salud física y espiritual de Juan Manuel López Cardona Y Catalina Ospina López, intención de María Edith Carmona Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente la Sagrada Eucaristía Vamos a pedir perdón por los pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo Derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y de fortaleza Que suscite dignos ministros de tu altar Y los haga valientes y humildes testigos de tu evangelio Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días Los funcionarios reales encargados de imponer la apostasía Llegaron a Modín Para que la gente ofreciese sacrificios Y muchos hijos de Israel Acudieron a ellos Matatías y sus hijos Se reunieron aparte Los funcionarios del rey tomaron la palabra Y dijeron a Matatías Tú eres una persona ilustre Un hombre importante en esta ciudad Y estás respaldado por tus hijos y parientes Adelántate el primero Haz lo que manda el rey Como lo han hecho todas las naciones Y los mismos judíos Y los que han quedado en Jerusalén Tú y tus hijos recibirán el título de amigos del rey Los premiarán con oro y plata Y muchos regalos Pero Matatías respondió en voz alta Aunque todos los súbditos del rey Le obedezcan Apostatando de la religión de sus padres Y aunque prefieran cumplir sus órdenes Yo, mis hijos y mis parientes Viviremos según la alianza de nuestros padres Dios me libre de abandonar la ley Y nuestras costumbres No obedeceremos las órdenes del rey Desviándonos de nuestra religión Ni a derecha ni a izquierda Nada más decirlo Un judío se adelantó a la vista de todos Dispuesto a sacrificar sobre el ara de Modín Como lo mandaba el rey Al verlo Matatías se indignó Tembló de cólera Y en un arrebato de ira santa Corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara Y acto seguido Mató al funcionario real Que obligaba a sacrificar Y derribó el ara Lleno de celo por la ley Hizo lo que Pinjas Y Simri, hijo de salud Luego empezó a decir A voz en grito por la ciudad Todo el que sienta celo por la ley Y quiera mantener la alianza Que me siga Y se echó al monte con sus hijos Dejando en la ciudad Todo cuanto tenía Por entonces Muchos decidieron bajar al desierto Para instalarse allí Porque deseaban vivir santamente De acuerdo con el derecho y la justicia Palabra de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios El Dios de los dioses El Señor habla Convoca la tierra de oriente a occidente Desde Sion La hermosa Dios Resplandece Congréguenme a mis fieles Que sellaron mi pacto Con un sacrificio Proclame el cielo Su justicia Dios en persona Va a juzgar Al que sigue buen camino Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Cumple tus votos al Altísimo E invócame el día del peligro Yo te libraré Y tú me darás tu gloria Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Aleluya 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 Gloria a ti, Señor. Tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. La revelación es progresiva. ¿Cómo es la revelación de Dios? Cuando hablo de la revelación, ¿cómo se nos presentó Dios a nosotros? Progresivamente. Y eso es lógico. Ustedes ven que desde el principio no apareció Jesús, apareció en el tiempo señalado, pero antes de Jesús hay toda una historia de la salvación que ha sido progresiva. Entonces nos vamos a ubicar en el libro de los Macabeos, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, II, III antes de Cristo, y vamos a ver un momento muy difícil para los judíos, porque los judíos estaban bajo el imperio de un pueblo pagano y el pueblo pagano tiene una religión. Y en ese tiempo tenían que, si ustedes van a estar bajo el dominio mío, si van a estar subyugados como súbditos nuestros, van a tener que adorar a nuestros dioses. Van a tener que rendirle culto a nuestros dioses. Su Dios, Yahvé, no vale para nosotros nada. Y por lo tanto van a demostrar que honran a estos dioses con minúscula. Pues entonces vemos como muchos judíos apostataron. Apostatar es renegar de la fe. Una persona como hoy en día, cualquiera de los que me está escuchando, cualquier cristiano puede apostatar, decir yo no creo en la iglesia, yo fui bautizado en la iglesia y no creo en la iglesia. Eso se llama apostasía. Pero vemos la inteligencia que siempre, en primer lugar quiero subrayar esto, la inteligencia que siempre tiene el demonio. La inteligencia siempre cuando van a corroer las buenas costumbres o la santidad. ¿A quién apuntaron? Al padre. Al jefe, al que tiene el liderazgo. El enemigo siempre dice, si al que tiene autoridad, en este caso el papá, lo golpeamos, como cuando se ponen el dominio que ponen a jugar para que se caiga, toda la familia, toda la sociedad cae. Esa siempre va a ser la estrategia del enemigo, apuntar a las cabezas, porque dañando las cabezas, corrompiendo las cabezas, todos los que dependen de la cabeza van a caer. Pero hay algo totalmente reprochable. Cuando este Matatías vio que habían personas judías, y ustedes se van a dar cuenta de la revelación progresiva, pilas que estamos hablando de que la revelación es progresiva, vayan pensando en el evangelio de hoy. Cuando Matatías se dio cuenta de que estaban adorando otros dioses judíos, correligionarios, hermanos de fe, asesinó a una persona, se llenó de ira, quería defender la fe judía, quería defender la religión, y fue más allá y asesinó a alguien. Es algo reprochable, es algo del Antiguo Testamento, y es algo que nunca tendrá justificación en el Nuevo Testamento. La revelación es progresiva. Hoy Jesús, en el evangelio, está siendo rechazado por el pueblo judío. Jesús siente de que las personas no se convierten ante su predicación. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es Dios con nosotros, Él es el Emmanuel, aquel que vamos a celebrar muy pronto en tiempo de Adviento y Navidad. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? ¿En prender la espada? Pedro, en el Gólgota, intentó, en Huerto de los Olivos, intentó defenderlo a punta de espada, y el Señor lo reprochó. Le dijo, guarda tu espada, que si esto fuera así, ya los ángeles del cielo hubieran venido a defenderlo. ¿Jesús fue un guerrillero? ¿Un violento? Sí, tuvo un arranque de ira, de ira santa, cuando vio que el templo lo habían convertido en un mercado, porque el celo del templo debe ahora. Pero nunca podemos decir que Jesús atentó contra la dignidad y contra la inviolabilidad de un ser humano. Al contrario, Él vino a recrear, a restaurar la dignidad del hombre perdida. No vemos a un hombre violento en el Evangelio, vemos a un hombre en una colina llorando, llorando por Jerusalén. Llorando, son de las pocas veces que vemos a Jesús llorando, llorando por Él, por el pueblo intercediendo. Orando por el pueblo y diciendo algo que sucedió. En el año 72 hubo una gran invasión romana y una destrucción tremenda del templo. Jesús ya lo intuía y entonces proféticamente dice, te arrasarán, te sitiarán, acabarán contigo. Y tú que has estado como de alguna manera el pueblo de Dios, el pueblo como sordo a la predicación. Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Totalmente contrario. En el Antiguo Testamento, la actitud para defender la fe es una actitud que puede ser hasta violenta. Una actitud que puede llevar hasta coger la dignidad de la persona y acabarla. En el Nuevo Testamento, no. La paz. Qué bueno que aprendiéramos mucho hoy. Porque a veces cuando nos ofenden como católicos, cuando vemos ataques a la fe, nos vamos llenando de una ira, nos vamos llenando de una actitud que nos lleva a actitudes fanáticas. A actitudes de querer acabar al otro. De pronto no tomamos una espada, pero con la lengua aniquilamos al contrario. Aniquilamos al que nos persigue. Y nosotros como católicos, cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando nos persiguen, sabemos que ser perseguido por causa del reino es una bienaventuranza. Y por lo tanto nos sentimos felices. Nosotros no pagamos mal por mal. Nosotros por mal pagamos bien. La lógica de Cristo, la lógica que cambió diametralmente con la llegada del Salvador del mundo. Nosotros somos totalmente distintos a una actitud beligerante con la fe. A una actitud que en la historia de la humanidad y la historia de la iglesia, en las religiones, se ha marcado. Uno se pone a leer la historia de las religiones y uno se pone a mirar, por ejemplo, las luchas de la iglesia católica en el tema de las guerras santas, en el tema de las cruzadas. Y no solamente para la iglesia católica, uno se pone a ver, por ejemplo, cómo se fueron constituyendo en el Reino Unido, esa lucha entre los católicos y protestantes irlandeses que fue tremenda y que trajo tantas muertes. Jamás, jamás, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, debería existir una muerte, sólo una muerte, en nombre de Dios o en nombre de la religión. Señor, que ustedes y yo seamos instrumentos de tu paz, de la paz del Señor. Oremos. Señor, Tú sabes cómo me ofende cuando maltratan la fe a la que yo pertenezco. Hay personas que se encargan de mostrar solamente las cosas negativas y eso me machaca, me duele profundamente, porque yo amo la fe en la que fui bautizado, la fe católica. Hoy quiero bendecir a todos los que pueda considerar yo enemigos de la fe. Yo los bendigo, Señor. Yo tomo esa decisión de no usar palabras descalificativos para referirme a ellos. Yo los bendigo porque también, de alguna manera, también son criaturas tuyas. Algunos son hijos tuyos. Y por eso, quita la ira de mi corazón cuando hay personas que ofenden a Dios, a la iglesia, al Papa, a los sacerdotes. Ayúdame a soportar eso con paciencia. A bendecir y no maldecir. Ayúdame a ser instrumento de tu paz, instrumento de tu amor. Ayúdame a que llegue inmediatamente la paz cuando me quiera alterar, cuando quiera ser de alguna manera grosero o vulgar con aquellos que no confiesan la fe católica. Bendice especialmente en esta tarde de jueves 18, el viaje a México. Dispón todo para que podamos ir y volver muy bien y cumplir la misión que tú quieres que cumplamos allá. Amén. Amén. Bendito el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del estado de la tierra. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón en ti. Reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz en ti, confía mi corazón en ti, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti. Puedo ser feliz. Amigos, oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge benigno Señor las oraciones y las ofrendas de tu pueblo Para que aumente el número de los dispensadores de tus misterios Y para que perseveren siempre en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Porque por medio de tu amado Hijo Has querido ser no solo el creador del género humano Sino también el autor generoso de su restauración Por eso con razón te sirven todas las criaturas Con justicia te alaban todos los redimidos Y unánimes te bendicen tus santos Con ellos unidos a los ángeles Nosotros queremos celebrarte Y jubilosos te alabamos por siempre Diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo es el Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Les dijo también Hagan esto En conmemoración mía Es el cáliz de mi sangre Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo José Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tu queridos y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Vamos a compartir con mucho cariño El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Amigos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El Cordero de Dios Estamos ante ti Como un pueblo que te anhela Queremos recibir Lo que tu corazón sueña Nos exponemos A tu presencia Despojamos nuestro ser Aquí solo tu cuentas Aquí solo tu cuentas Aquí solo tu cuentas El cielo aquí Se une con la tierra Reina oh Dios Establece tu presencia El cielo aquí El cielo aquí Se une con la tierra Reina oh Dios Establece tu presencia Establece tu presencia Establece tu presencia Establece tu presencia Toda tu presencia Encernte tu presencia Establece tu presencia Establece tu presencia Oremos. Alimentados con el pan de la mesa celestial, te pedimos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las semillas que con abundancia siembras en el campo de tu iglesia. De manera que sean cada vez más numerosos quienes elijan el camino de servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. En el nombre poderoso de Jesús, pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Coronada con estrellas, embellecida de santidad. Eres reina, oh María, madre de toda la humanidad, madre de toda la humanidad. Como rosa en el desierto, apareciste en el silencio. Y en el vientre más perfecto, se formó mi salvación, se formó mi salvación. Señor, por eso hoy quiero cantar y unirme al coro celestial. A mi Señor vengo a alabar, al que nació de la mujer más especial. Por eso hoy quiero cantar y unirme al coro celestial. A mi Señor vengo a alabar, al que nació de la mujer más especial. A mi Señor vengo a alabar, al que nació de la mujer más especial. Gracias.